Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegaría el reino de Dios? Él les respondió El reino de Dios viene sin dejarse sentir Y no dirán Verlo, aquí o allá Porque el reino de Dios ya está entre vosotros Dijo a sus discípulos Días vendrán en que desearéis ver Uno solo de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Y os dirán Venlo, aquí venlo, allá No vayáis ni corráis detrás Porque como relámpago Fulgurante que brilla De un extremo a otro del cielo Así será el Hijo del Hombre En su día Pero antes Le es preciso padecer mucho Y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Nosotros sabemos que la historia tiene un centro Jesucristo encarnado, muerto y resucitado Que está vivo entre nosotros y que tiene una finalidad El reino de Dios, reino de paz, de justicia, de libertad en el amor Y tiene una fuerza que la mueve hacia aquel fin Es la fuerza del Espíritu Santo Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo Y Él nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana En el camino de la historia Hacia el reino de Dios Este Espíritu es la potencia del amor Que ha fecundado el seno de la Virgen María Y es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de paz Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz Es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz El reino de Dios ya está entre nosotros Aunque no completamente Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra Y nos ha dejado su presencia Pero todavía falta algo Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos De emperadores De palacios Sino que es algo mucho más sutil Menos notorio Es un gobierno sobre los corazones Cuya ley es la caridad Y Cristo es el soberano Dejar que Jesús reine en mi alma Significa abrirle las puertas para Él Haga lo que quiera conmigo Y Él solo entra y se queda a vivir Si encuentra un alma limpia Es decir, sin pecado Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo Que es el pecado Porque solo Él nos aleja de Dios La meta de nuestra vida ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? ¿Qué diferencia serían las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como ley suprema? Entonces sí que podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado a la tierra Diálogo con Jesús Jesús, ni el trabajo, ni el estudio, ni las ocupaciones cotidianas deben ser un obstáculo para estar unido a ti Solo dejando que gobiernes y ordenes mi vida Podrá venir a mí tu reino Reconociéndote hoy como mi Rey y Señor Todo mi día Se convertirá en un medio para alabarte Para glorificarte y amarte Por medio de mi amor y servicio a los demás Oremos Señor Jesús Para vivir unido a ti De modo real Personal Y constante Necesito alimentar esta unión por medio de la vida de gracia Y la identificación de mi voluntad con la tuya En esta meditación y durante toda mi vida Ven Espíritu Santo Y haz esto posible Amén Quiero amarte hasta el extremo Siempre se repasar mejor en fe Como los que se han enamorado Yo te canto mi amada Hasta el final Quiero amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Más a la locura, te amo, Señor, ya no tienes dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Más a la locura, te amo, Señor, ya no tienes dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. De que te amo, de que te amo, Señor.